A juicio de los concejales, los promotores de la revocatoria del alcalde están en mora de revelar los nombres de quienes han financiado la iniciativa, sobre todo tras las declaraciones de Emilio Tapia, en las que se revela una colecta que se estaría gestando desde el Consejo de la Capital. Los que tienen que responder de dónde van a salir la plata son los que están impulsando la revocatoria del alcalde. Estoy a la espera de que esa campaña aparezca un poco más a la luz pública para tratar de investigar y de preguntar quién está financiando realmente esa campaña. Atribuyen el intento de revocatoria a la política implementada por el alcalde Gustavo Petro, una política que no solo ha tocado los intereses de poderosos contratistas, sino que ha incomodado algunos sectores políticos. Estas son políticas muy duras, que tienen que ver con negocios que venían dándose en la ciudad sin que nadie los cuestionara. Por eso piden a la Fiscalía y organismos de control investigar las declaraciones del excontratista. Hasta dónde están involucrados los concejales o no, creemos que el Consejo de Bogotá y el recinto del Consejo no son los escenarios apropiados para debatir este tema. Hasta el momento ningún partido político ha respaldado oficialmente el intento de revocatoria. En el Cabildo, solo el concejal Orlando Parada ha manifestado públicamente su intención de sumarse a la iniciativa.